¿Qué es el programa de Ciudadanos de Mataró? Dentro del programa de Ciudadanos de Mataró, tanto en la universidad como en el Tecnocampus, para nosotros es uno de los puntos principales, tanto para el nivel de creación de empresas, para el tema de la formación, y creemos que es importante introducir el tema de Mataró y todo su centro tecnológico en Europa. Y queremos aprovechar la visita de un gran eurodiputado como es Javier Nart para poner a Mataró dentro de la agenda europea y que se hable también de Mataró en Europa y de sus centros tecnológicos. Bueno, Tecnocampus es la respuesta estratégica a un problema fundamental que es el reto de la revolución tecnológica. El último informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es un informe absolutamente trascendente, explica lo que significa el populismo y el nacionalismo separatista, que es la fractura de las clases medias como consecuencia de la revolución tecnológica, de que tendremos un 20% de robotización e informatización que va a acabar con este 20% de empleo. Y, en consecuencia, lo que tiene que hacerse es una profundización en la educación, la respuesta para la precarización, para el empleo precario, para la robotización y la pérdida de trabajo, es una educación de excelencia y una integración de la tecnología, que es el Tecnocampus Universitario de Mataró, con la universidad y con la empresa. Si no se hace eso, sencillamente lo que haremos es ideología y no solucionar los problemas verdaderos de la ciudadanía. Aquí está la respuesta. Yo quería preguntarle... Sí. ¿Hay alguna pregunta? El tema local era de qué manera se puede implementar este equipo corporal Mataró dentro de... a nivel europeo. O sea, ¿qué medidas impulsará Ciudadanos para que este Tecnocampus cobre importancia? Mira, para precisamente integrar fuera de Europa no hay vida. Y los separatistas lo que tienen que tener bien claro es que cualquier separación de Cataluña significa la exclusión automática de Cataluña de la Unión Europea. Esto no es una opinión. Esto lo ha dicho la Comisión Europea, lo ha dicho el Parlamento Europeo, lo ha dicho el Comité de las Regiones, se ha dicho hasta la saciedad y lo ha terminado por reconocer hasta los propios separatistas, hasta el propio Jordi Puyol, con la independencia de su corrupción sistémica. Lo ha reconocido. Así que, primero, cualquier planteamiento separatista significa que Cataluña sale de la Unión Europea. En Gran Bretaña, el Brexit, que va a ser un Brexit en el último término acordado, va a significar el 9,5% de pérdida de riqueza nacional. Esto lo dice el Banco de Inglaterra. Imaginaros en Cataluña. Por lo tanto, la solución de cualquier problema español es una solución europea. Y lo que tiene que hacerse es integrarse, empujar, impulsar, que la conexión que tiene que existir, evidentemente, entre la excelencia en la educación con la industria y, desde luego, la universidad, esa es la respuesta, con programas de cooperación europeos que existen y que significa la integración del proceso de tecnología y de investigación en procesos europeos. Y ahí estaremos nosotros, ciudadanos. Perdona una cosa. Y Puigdemont estará en su ensoñación, que significa Waterloo. Y tú sabes que en Waterloo se produjo un desastre. Bueno, pues entonces él vivirá muy bien, porque tendrá un sueldo, pero lo que es importante es cómo vive la ciudadanía. Y con un proceso de separación, Cataluña dice adiós a Europa automática, inmediatamente. Esto es lo principal y lo esencial. Vivimos todos los días del trabajo que todos los días tenemos. La bandera es interesante, pero es profundamente indigesta. Uno no puede vivir comiéndose la bandera todos los días porque no da. Quería preguntarle, por la jornada de ayer en el Congreso y en el Senado, en la manera diferente en la que prometieron el cargo los presos, qué opinas sobre ello y qué opinión le da si cree que pasará lo mismo en caso de Puigdemont sea escogido y vaya a Europa y espera que... Vamos a ver, el mundo se compone del mundo y no del santísimo ombligo de algunas personas. Todos, de acuerdo con la normativa, para ser diputado europeo, tenemos que jurar la Constitución o prometerla y hacerlo en el Congreso de Diputados, en Madrid. Así que, si es elegido Carlos Puigdemont, tendrá que ir a Madrid a jurar la Constitución o prometerla y hacerlo en Madrid. Entonces, esto es la legalidad porque el Parlamento Europeo, no, las instituciones europeas determinan que tú eres diputado en función de la normativa interna de cada país. Y eso es lo que hay. Todo lo demás son fantasías. O sea, ese planteamiento de yo conmigo mismo, para mí y de mí, se ha acabado, no. Nunca empezó. La prueba de ello es que al señor Puigdemont, expresidente de la Generalidad, en este momento fugado, no lo ha recibido nadie en ningún lugar. Nadie en ningún lugar. Nadie de las instituciones europeas, precisamente porque lo que plantea Puigdemont es radicalmente contrario a Europa. No puedes separarte y pensar que estás en Europa. Y, en consecuencia, el señor Puigdemont tendrá que cubrir y cumplir con todas las condiciones de cualquier otro diputado. No es ni más ni menos que nadie. Y no será ni más ni menos. Y termino diciendo, el tema me aburre de una manera intensa y profunda. Yo no quiero seguir hablando más de un personaje que será, en supuesto de que sea, uno de los 750 diputados. Ni uno más ni uno menos. Solo. ¿Y sobre la fórmula de los diputados y senadores? Vamos a ver, ¿tú te crees que es serio que terminemos jurando o prometiendo la Constitución por Snoopy? O sea, ¿tú te crees que esta carajada metafísica de decir, mire usted, como yo soy una persona particular, yo hago primero un prefacio que dura 10 minutos para explicar que juro o prometo por imperativo legal. Todos estamos jurando o prometiendo por imperativo legal. La ley está ahí. Y esa ley significa que te determina unas condiciones. Así que, decir por imperativo legal es una memez con pretensiones, yo diría, metafísicas, que lo que significa es que desde el más unionista españolista del universo jura por imperativo legal. Así que estos señores poniéndose el pecho brillante y diciendo por imperativo legal, pues claro, señor mío, porque la democracia es un imperativo legal. A ver si se enteran. Gracias. Me tiene intensa, profunda, absoluta, totalmente aburrido. Que se enteren que ellos en Europa serán una parte más y sobre todo una parte más de los adversarios de Europa. Porque todos los grupos fundamentales y constitutivos de Europa determinamos que el populismo y el separatismo es la gran amenaza de Europa. Lo han dicho los socialistas, lo han dicho los populares, lo han dicho los liberales, lo han dicho todos, excepto ellos, claro, pero hay una diferencia. El mundo es grande y el ombligo es pequeño. Dicho.